Bueno chicos, vamos a seguir donde estábamos. Nos habíamos reunido con el general y nos tocaba un poco de perspectiva, ir al escondite a descansar. Esto no, esto yo no lo recordaba. Vale, viene con los otros. Ahí va, ahí va, ahí va. Te vas a cagar. Qué cabrón, tío. A ver, vamos a ver. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Eso te decía yo! Tengo que ir a la ciudad, quizás Aurora. Later, scumbag. No me voy a quedar con él, ¿sabes? Es un traidor de mierda, tío. Y conocí a ese scumbag cuando era un niño. Él siempre... No iba a perder mi mejor fuente de información. No seas tan cínico. Pero... eres un buen hombre. Sí, bien. ¿Roy? Yo estaba... Quiero... No. Vamos a ver... Antes tenía muchas balas y ahora no tengo nada. Bueno, tengo, pero no tengo... Tengo diez, creo. Una mierda, diez balas. Vamos a ver qué es por aquí. O sea, he perdido mucha munición y mucha mierda. Con todo esto. Además, es que no... Ah, mira. Es que el tubo de cobre yo creo que si lo mejoro me van a dar un montón. Así que vamos a ponerle... Si le pongo esto... Un daño de arma cargada... Un daño de arma cargada... Diez. Veintidós de daño físico. Es que no, es que es mejor lo que tengo. ¿Cuál es la recompensa? El problema es que no me pongan nada, sabes? ¿Es que es eso? Bueno, vale. Me han dado ocho mil de experiencia. No puede entrar a barbaridad. Vale, voy a comprar. Voy a ir primero al este y luego voy a ir a ver ahí. Y no sabes por qué es la balear. Sí, me bajo, sí. Eh... Dame veinte. Te voy a vender... Esto. El tubo de cobre. Porque tú no tienes nada, ¿no? Tuvo de cobre. Este es el que le he dado yo antes, sabes? Es gracioso. Me da lo que le he dado yo antes. Si vendo esto me tendría que dar la vida. Por ello, ¿vale? La puyete de la vida. Anda, ya no puedo vender tela ni nada. Madre mía, pero tengo bastante. Si es que tengo mucho. Es lo único que quería vender eso porque ya no lo voy a usar. Pues lo vendo y ya está. Que no lleva ninguna espada o algo, ¿sabes? Me va a no tener que pegarme con un palo. Espero que ahí no se haya pasado nada porque me da un mal rollo. Me da un mal rollo. Madre mía. Al pobre Hino se lo hayan llevado para otro barrio. Me trae que haga solo con la Tecnomante esta. Tecnomance. Vale. Esto sigue por ahí en el suelo. A este le preguntaremos cómo lo lleva. Por si acaso, ¿sabes? Ah, vale. Nada, eso. No lo necesito, tengo un montón de suelo. Ah, mira, no, si están en el caos todavía. Entretenido, mejor. No quiero problemas. No, pero es mi amigo. No, pero es mi amigo. Estaba perdido, en problemas reales. Nos evitamos juntos. Creo que nos evitamos más cerca. Lo veo. Incluso si realmente no entiendo por qué estás haciendo todo esto para él. Estás tomando muchos riesgos. Solo para alguien que te evitamos. ¿Te acuestas con él? ¿Qué dice? Marri. No cada relación humana es sobre dormir con la gente. Me aprecio a alguien sin hacer eso. Especialmente con un niño. ¿Eso significa no? No, no, no. ¿Esta no va a decir nada para mi amigo? Sí. Hey. Hola. No, 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 no. No, no, no. He oído que la resistencia está planeando atender. ¿Sabes? No he seguido el movimiento de Irving con la respiración. El niño debería haber pensado que sus padres podrían estar ahí. Pero no debería escuchar la discusión. Bien. Convoy. Ya verás. Convoy. Ya verás. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. Pero no, no. No. No, no, no Nada Uff Hay que estar un poquito más, ¿sabes? ¿Qué es esto, tío? No El gante caer aquí delante, ¿sabes? Chico, pobre chaval, está preocupado por sus padres, ¿sabes? No lo entiende, es un bicho raro Sí, pero ya verás esto ahora Mete unas leches, ¿esto, tío? Estoy muerto Buah, otra No 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 Me Vaya locura, tú. Vaya, vaya, vaya locura. Marca inyecciones. Inyección de salud... Al menos cuatro. Munición de clavos, bastante, ¿sabes? Me voy a quedar con nada, pero... De hecho es que me voy a quedar con cero. Material de ferretería. Necesitamos material de ferretería. Vale, me momento con quedarme con estos. Llevo 39 de munición. Es que he conseguido muy, muy poco suero. Llevo 39 de munición. ¡Vamos! El problema es que me ven Cuando me ven ya no puedo cargarlo Porque me atacan y me joroban todo Empiezan a tener lo mismo que ellos Llegan ya con las mismas almas que yo Con lo cual voy a empezar a anitar Y ya con las mismas almas Claro, claro, es que ahora si que necesito ya resistencia a la electricidad Estos cabrones ya meten mucho Un soldado de élite de Aurora Soldado de élite de Aurora Serán ya Y yo ni tu algo Ni tu protección contra la mierda esta Y ya con las mismas almas 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 Esa chica parece que realmente crea... Esa es Judy, una de las líderes de la Resistencia. Esa es la gente que... Pero eres una, y así soy yo. ¿Nos odian? Yo juro que eso no va a suceder. ¿Tienes...? Bien, te uniré, si lo hagas. Gracias, Roy. Aquí, en esta... ¿Patio de la prisión? ¿Patio de la prisión? ¿Hemos vuelto a la prisión? Ah, ha vuelto a la prisión. Me cago en la leche. ¿Otra vez aquí? Pero esta es otra prisión. Porque esto es Aurora. Ojo, esta prisión se nota más nivel, ¿eh? Y yo, él, era un soldado de Aurora. Tranquilo, chaval. Estoy aquí. ¿No? No. 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 No, no puede. Disparale. No, el chaval. Bueno, mira que se acabó. No, no, no. Me han matado a Innocence. Yo te voy a ir a dejar intentar saltar. Yo que sé, si me matan pues me han matado, pero hay que intentarlo, tío. He dejado varias cosas sin hacer en el mundo anterior. Bueno, en la parte de la ciudad anterior he dejado un montón de cosas sin hacer. Nosotros estamos aquí. Green Hope. Sabes que no es tan diferente de lo que he visto en otros lugares. El pústico, lo que un lugar miserable. Sí, es bastante triste. Pero no podemos quedarnos aquí. Marco está esperando por nosotros en la parte izquierda de la Tec... Roy, no puedo ser inocente, pero... me lo siento. I wanted... ¿Qué es Marco? Marco ha perdido su familia en la Tecno-Mensors Jamp. Como todos los... Él no se arrepienta fácilmente. Él se arrepienta de que me arrepienta. No creo que realmente se arrepienta de lo que más lejos tú y... No creo que no es así. No creo que no es así. Es verdad que no siempre nos acuerdas de las cosas, pero... Pero... ¿Por qué no has... Porque yo soy una mujer y él es un hombre, ¿no crees que podemos compartirlo con nosotros? No creemos que nunca nos dormimos juntos. No parece que una pregunta natural. Con precoceivedas noticias como... Sí. Especialmente el hecho de que la gente debería ser capaz de elegir a su Tecno-Mensors Jamp. Y representarlo. Eso es maravilloso. Pero es una hermosa idea. Y imagina cómo las cosas cambiaran. Ah, bueno... juntos podemos despejar la tiranía de la Tecno-Mensors Jamp. No deberías haberme empezado. Nunca me cerrarás. ¿De dónde eres? Yo nací en Val-Ombra. ¿Has estado allí? Es una ciudad muy pequeña. Estuve aquí un poco. Llego suficiente para aprender cómo usar una arma. Y... Entonces... Paradoso. ¿Para dónde iba a Breaking over? ¿Esta algo? Ya, vot recordabaemie. Y sí. Lo íchuga despejar. Tu no solo está acusada. Lo menos. Người de nosotros ha also llegado a Chateller Bob. Vie podría ser sido viajales de mi forma pensar. At excepto como... Yo брaba unasidades diferentes Chateller. Por mucho es especial. Pero con las habilidades como las tuyas tenías decbo haberle más. ¿No? Venga, vale, de momento Me la gira a entrar, resiste en cielo, otro Me cago en la leche, tío Me cago en la leche, me cago en la leche Emito resistencia, contra los puentes de los escudos Esto me viene bien para cuando hago lo de cargarlo Qué asco, tío He dejado un montón de misiones incompletadas, o sea, eso seguro Vale, vamos a ver, tengo que seguir esto Cuidado es muy valioso A ver, no me utilices la cosa Mi noce de ir romante No sé cómo te sientes Completamente, incluso si estuviera en el campo y se volvía la muerte Gracias, Roy, eso es todo Sí He elegido mango Nunca he conocido una mujer como tú antes No esperaba eso Pero, ¿qué me dices de eso? Es lo que creo, eso es... Madre mía, tú Hay amor, eh Yo veo amor aquí Pobre Innocence, tío Es que me cago en mi vida Esto está todo abierto Me pongo una paliza al primero que vea Juro No sé a dónde estoy yendo O sea, me estoy metiendo por sitios que no... Madre mía, me he metido aquí con un árbol Me iba a decir Qué raro que en un recoveco no haya nada Tela Madre mía, no tengo tela ni nada Creo que utiliza bastantes recursos, eh En... Fabricar munición Y demás cosillas O sea, ¿por dónde se va aquí a este barrio? ¿Y dónde está la puerta del barrio? Por aquí ¿Y cómo entro entonces, tronco? Oye, el acceso está bloqueado ¿Cómo entramos? ¿No? ¿Qué... ¿Qué estaba bloqueado esto? El acceso parece bloqueado por el momento Pues nada No hay nadie, eh, por aquí ¿Al pueblo? Sí, voy a tener que ir al pueblo y ir por la otra entrada, imagino Pero no Me da a mí que nos van a preparar aquí una sorpresita muy rica Ah, no Hay un montón de gente aquí Hay mucha gente, hay mucha gente por lo que veo ¿Qué eres? ¿Qué eres? Mmm... ¿Pobla contigo también? No me lo creo. No, tío, pero si... Otra vez el asesino de la puñetera moneda, le voy a pegar una paliza, esta vez me lo cargo. ¿De qué se trata? Malas cositas. Vale, entendido. Dame esto que tienes aquí. Vale, pues tenemos varias misiones por aquí. Tenemos a un tío aquí que vende cosillas. ¿Algún rumor? A ver, ¿qué vendes, amigo? Barra de acero. 16. Tiene esto, esto. Vale, 250... Antuendo de técnico, me sube la salud máxima, la producción del daño. Tengo un 10% de... Pero no le puedes poner nada, no merece la pena, vamos. Te voy a vender... pues nada. No te voy a vender nada. No tengo nada que quiera vender. No tengo nada que quiera vender. Complejo industrial. Robo de las reservas. Vamos a ir allí. Complejo industrial. Hombre, los mutantes... Pues yo que sé. No son mala gente, no... Bueno, pero esto ha cambiado mucho de lo que yo he mirado, ¿no? Este es el general del tecnomante, tú. A ver... ¿El hombre fue a la campana 19? ¿Cómo se sabe de eso? Lo sabemos, porque tuvimos amigos allí. Muchos murieron, pero algunos... Estamos orgullosos de conocer al hombre que ayudó a los mutantes. ¿Qué estás diciendo? Debes hablar con el jefe. De acuerdo, de acuerdo. Dices que te perteneces a él. Ya trabajamos en Green Hope antes de la guerra. Nos abrimos. Nos esperamos a Raro. Debes saber Green Hope. Sabemos algunas cosas, sí. Ah, maldito. No sabemos cómo saber. Yo... Estoy... Vamos a trabajar con el jefe. Saben quién soy. Normal. El puto amo. Todo el mundo me conoce aquí. Los jefes, alguno de estos... ¿Dónde pusiste lo que hiciste? ¿De qué pusiste lo que hiciste? Los mutantes deben comer. Explica. Los hombres que le dieron mucho... También recibieron los mutantes. Los mutantes deben comer también. Ok, ok, entiendo. Tal vez puedo ayudarte a ti... Básicamente... Sí, estoy consciente de eso. Gracias. Ok, voy a ver lo que puedo hacer. Voy a ver... Probablemente necesito decirles que te lo he punido también. Pero... Tienes que jugar conmigo. Esto... Esto es inexperable. Sí. Muchos de nosotros estamos enfermos. Que me olvide el hombre... Me olvide. Ya estoy haciendo suficiente para ti. Yo... Claro, claro. Otra joroba. ¿Cómo podemos ayudar al hombre? ¿Dónde estás? Sí. Pero... No es que haya fallado el objetivo. Es que he dicho que se la han comido toda. ¿Qué hago? Ya está, tíos. Es que... Si les... Si les traen para trabajar y no les alimentan... No puedo... O sea, no... Tampoco les voy a hacer yo nada. Pero bueno, ¿sabes? Yo le digo algo y ya está. ¿En serio? Lo siento. No podía obtener la comida. ¡Oh, mierda! Vamos a estar luchando por meses. Aún tienes suficiente para servir. Todo lo mismo. Esos animales malditos necesitan ser enseñados... Y así que no empiecen de nuevo. Acabado. Me cuidé. Hmm... Estoy a punto de subir otra vez de nivel. De hecho, no sé qué voy a subirme esta vez. Lo voy a mirar ahora. Porque no tengo ni idea de qué subir. Es que ni lo he mirado. No, o sea, de por aquí abajo no puedo hacer nada... Porque todo esto hay que poder hacer... Bueno, esto sí. Esto... No. 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 las tres columnas, estas no las vamos a meter en breves. Bueno, por aquí hay un par de ellos. Claro, es que por aquí puedo ir a dos sitios, ¿sabes? Puedo pasar por la izquierda, que es por donde faltaba el espacio. Estaba la puerta bloqueada, pero por aquí puedo ir. De hecho, aquí es donde está el cadáver, si no me confundo mucho va a estar aquí. ¿Qué narices es eso? ¡Ay, la ha amado! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Me cago en la leche, tío! ¿Qué es esto, tío? ¡No, me han pillado! ¿Para qué no va a ayudarse, a ver? Pueden no hacer nada, que es mejor. ¡Me cago en la leche, chaval! ¡Me enteros bichos! ¡Me cago en la leche, chaval! ¡Vamos a ir a la resistencia, que estamos por aquí y luego ya volvemos al pueblo! ¡Qué susto me han dado! ¡No me lo cortan ya! ¡Eh, que se me ha salido del juego! ¿Qué dice? ¡Me está yendo del juego! ¡Sí! ¡Ah, vamos a ir a la resistencia! ¡ perlu este juego! ¡ mayingo ha salido del juego! ¡Por favor, mi estén! ¡Uy vamos a ir a la resistencia! ¡ aún Bow tú! ¡Pero! ¡Sí! ¡Por favor! Joder, los topos tío, pesados son, madre del cobro, esto es lo que van a subir, ¿no? Eso es un poquito de crítico, tenemos 4 puntos, coste 4 puntos. Le baja la regeneración de salud, me da un poquito más de armadura, pero le baja la regeneración de salud. Y no nos vamos a engaña, la regeneración de salud es una locura. Prefiero esto, reducción de daño físico, me baja un poquito el daño físico. Si critico no le voy a hacer con esto, tengo un 2%. Narices acabo de hacer. Ror es que aquí no hay nada. Ah, mira, ahí está. Más topos va a haber aquí, voy a cargar esto. ¿Hay ratas topos aquí o qué, madre mía? Sí, tengo algunas preguntas, no te quiero saber esto. Quiero ligar con ella, antes la he visto muy susceptible de hacerlo. Después de lo in... Madre mía, si hay un bicho ahí de esos, va a haber topos aquí, aquí va a haber de todo. Arros del infierno, tío, de estos. Un sollo, tío. Un incordio, tío. Es que mira que leche me ha dado, ¿sabes? Y es un perro de mierda. Lógicamente. Yeah. No. Vale, vale, buena Vale, 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 vale Venga conmigo Eh, no, yo quiero ligar con la otra Marco, venga Venga Vamos a ver como que estaba solo Vamos a ver como que estaba solo Vamos como otro Vale, si, vale, no, ya he entendido Eh, Judy Quiero estar contigo Venga amigo Eh, a ver Vale, nada, no, nada Primero puedo ir a Mary o a la otra, ¿sabes? Vale No, no, no quiero Me la he encontrado, eh Madre mía, suero 30 Ya casi he completado otro nivel Ríete tú, pero casi he completado otro nivel Vamos a ir hablando con estos ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Qué puedes decirme sobre esto? Parece que se han calado, así que he escuchado ¿Sabes que la cruz? Claro que he escuchado Los maulos, parece que tienen que sentir la agua, ¿sabes? Y aquí, toda la agua... ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Estúpido Te he salvado todo Eh, aquí Buenos días Sí, ya lo tienes Sí, ya lo tienes Sí, ya lo tienes Muchas gracias Solo me das 3.000 De experiencia No me debo quedar a nada de subir de nivel Pero a nada, nada No, tío Ahora tenemos que atravesar otra vez los campos de los topos Espero que no salgan, por favor Otra vez, no No, por favor No quiero más topos en mi vida Hasta las narices Ah, bueno, vale, está bien Vamos a las sobras Pi, 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 pi Pi, 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 pi Pi, pi, pi Aquí va a haber una movida Claro, que me quiten encima los... Mata B. Bien hecho. Porque no necesito suelo, si no me habría hecho ya un montón de ellos. Vale, que por aquí. Vale, entonces por aquí. Vale. 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 Madre mía que leche me acaba de pegar Estos me tienen unas leches cuando estallan Me ha bajado el 80 todavía Lo que me han bajado es un compañero Me lo ha bajado él No sé lo que habré farmeado aquí Pero madre mía una pinotra barbaridad Vale, sí, pero estoy aquí para otro lado Pero ya la tengo abierta la puerta, ¿sabes? Hola Vale, vale, hay muchos, ¿no? No 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 Joder, que pesado es, tío Malao, malamente pero mala Nooo Que pena, tío He muerto Voy a perder un montón de cosas He perdido un montón de cosas, chavales Ah, pues no, no he perdido mucho No, no he perdido No, no he perdido un montón de cosas Bueno, ah, está bien Me llevo unos cuantos de aquí Tengo que hacer algo con la máquina Está seguro Aquí están Marcos, ya le he liado, parda, me voy Sí, creo que lo hemos conseguido Creo que sí Que lo hemos conseguido de manera buena Otro paseo hasta las sobras, tío Lo verás tú Los bichos pesados otra vez aquí Me dejen respirar un poquito, por favor Vale, gracias Van a durar la alegría hasta que voy a pasar por aquí Van a estar los lobos todavía por aquí muertos Vale, hemos subido a nivel Otra vez Y por ello Ay, no puedo subirme esto además Vamos a efecto de las inyecciones Vamos a subirnos un poquito lo de recuperar vida Tenemos un puntito disponible Con lo cual no vamos a hacer nada Vamos a hablar con ella antes de... A ver, nada Vale Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Y nos vamos a ver en el... En el siguiente episodio Voy a coger esto Así que hasta la próxima, chicos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!